Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros sobre las relaciones y concretamente hay una frase que me encanta que dice que si no es tu talla, no lo fuerces aplicable a zapatos, a anillos, pero también a relaciones ¿Cuántas veces nos ha pasado de querer forzar una relación? Ya sea de amistad, de pareja, familiar, de compañeros de trabajo, de lo que sea Nos encaparramos, nos metemos en la cabeza de que esa relación tiene que funcionar e invertimos grandes cantidades de energía, de nuestras emociones nuestro tiempo, de nuestro dinero, para que la otra persona esté a gusto ¿Cuál es el resultado? Que al final, esa persona, por las circunstancias que sean no quiere mantener una relación con nosotros, con nosotras y esto acaba haciendo que al final todos tengamos más perjuicios o incluso si quiere tener una relación con nosotros pero no es una relación que sea sana pues también acabamos recibiendo muchos dolores de cabeza El punto, el elemento aquí es tener muy claro qué es lo que quieres de la otra parte qué es lo que realmente estás buscando y darte cuenta también, que esa es la parte más dolorosa pero al final también es la parte de la verdad si la otra parte realmente también lo desea y lo desea de la misma manera en que tú lo buscas lo que hablábamos antes de que las relaciones sean sanas que sean equiparables y equilibradas con lo cual, si tú a lo mejor dices me gustaría tener una amistad con una persona pero esa persona no quiere tener una amistad contigo por mucho que tú fuerces, al final, una relación tú tienes un 50%, el otro 50% corresponde a la otra parte el grave error es pensar que tú detentas ese 100% de responsabilidad de la relación con lo cual, lo que estás haciendo es forzar, obligar o manipular para que la otra persona acabe accediendo a lo que tú quieres el resultado final es que al final no será una relación duradera o si lo es, si se mantiene pues va a ser una relación que no va a ser sana porque la otra parte estará realmente forzada o obligada a estar en esa relación o también puede ocurrir que no se está llevando la relación como tú querrías o como sería una forma sana o equilibrada es decir, que haya un dar y un recibir a lo mejor tú estás dando mucho y esa persona está dándote a ti de vuelta muy poquito con lo cual tú estás haciendo poquito y eso también lleva al abuso o al desgaste sea como sea, al final no hay un equilibrio y la relación tiene los días contados o si se mantiene es una relación que podemos también catalogar como relación tóxica así que, si estás notando de que la otra parte no te responde de que no hay una equiparación entre lo que tú das y lo que recibes ves que hay señales ambiguas percibes que el trato también es ambiguo hay mentiras, engaños y se rompen elementos básicos de lo que sería una relación sana a nivel de comunicación, a nivel de confianza a nivel de sinceridad, etc. bueno, pues diríamos que entonces esa relación no tienes que seguir forzándola a veces lo mejor es fluir y dejar que la relación termine y poner esos límites que son tan necesarios si te ha gustado este vídeo dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos nos vemos, chao